El libro del profeta Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ahora, gracias a Cristo Jesús y en virtud de su sangre, los que un tiempo estuvieron lejos, ahora están cerca. Él es mi pastor, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor. Él es mi pastor, el Señor es mi pastor. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en sí mismo, con los dos pueblos, un solo hombre nuevo. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, con sus mandamientos y reglas, con sus mandamientos y reglas. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, con sus mandamientos y reglas. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, con sus mandamientos y reglas, con sus mandamientos y reglas. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, con sus mandamientos y reglas, con sus mandamientos y reglas. Jesús les dijo, Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas.